Estas imágenes son reales pero tomadas fuera de un contexto. Es gente que tiene criterio, algunos de ingresar, otros son para tratamiento de algún dolor o molestia en general que se hace para hacerlo más rápido vía parenteral, o sea, es colocándole un suero. Pero no es que te haya una indicación médica ni una orden de enfermería para que se haga reposo en el suelo. Eso ya es una decisión personal, quizás por la cantidad de horas que están esperando. Y no motivados ni dirigidos por nadie. ¿En el lugar entonces podemos confirmar que es la guardia del Hospital Perrando? Es la guardia del Hospital Perrando que hoy, en el momento, está sinceramente colapsada. Yo contaba anteriormente que tiene como estructura física, hay 14 camas, 4 son shock room que son para los pacientes graves que es como una terapia intensiva, tratamiento agudo, intensivismo, antes de pasar a terapia. La guardia general que está llena, está colmada y luego las otras 10 camas. La idea es que el paciente que ingresa a la guardia general reciba un tratamiento agudo, o sea, rápido y se ha derivado alguna de las salas de las 500 habitaciones que tenemos arriba en todo el hospital. El tema puntual es que hoy el hospital está saturado prácticamente el 99.9%, no hay girocama disponible, estamos interactuando con otros hospitales de la red de salud de menor complejidad para empezar a movilizar pacientes que ya tienen el tratamiento, que tienen tratamiento crónico y que son estables y que pueden completar estos en lugares no tan complejos. Y bueno, lamentablemente no es el confort ni la hotelería que quisiéramos brindar, entendemos el descontento de la gente, pero quisiéramos que también vean del otro lado el gran movimiento y consumo de las horas de atención y asistenciales que se realizan.